¡Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV! Vamos a comenzar como todas las mañanas presentando para ustedes el pronóstico meteorológico y las características que presentan a esta hora nuestras calles, autopistas y avenidas. ¡Ya venimos! Y aquí estamos, Laura se ha convertido en un verdadero huracán devastador luego de su paso por la parte más occidental de Cuba. Ahora lo ven ustedes en pantalla, está en el Golfo de México, vean ustedes el tamaño de este fenómeno y de inmediato nos vamos a ir, ahí lo tienen ustedes identificado. Cuando logre tocar tierra, los estados de Texas y Louisiana van a ser los que van a sufrir el embate de este huracán. Existe en ambos estados una alerta de huracán y una declaratoria de emergencia por parte tanto del gobierno estatal de Texas como del estado de Louisiana. Aquí tienen ustedes la descripción que el Centro Nacional de Huracanes de Miami ha presentado en su pronóstico meteorológico del día de hoy. Es un huracán con categoría 3 o en categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 95 nudos, vale decir 110 millas por hora y se desplaza a una velocidad de 15 millas por hora. Es decir, se desplaza de manera lenta. Todavía hay huracanes que se desplazan de forma más lenta, pero de cualquier manera 15 millas por hora con vientos sostenidos de 110 millas es un huracán devastador. Así que la alerta es para todos aquellos que viven en los estados de Louisiana, pegados a la costa, y el estado de Texas, básicamente. Vamos ahora a ver, miren ustedes, el cono de trayectoria de este huracán que secuestra en aguas del Golfo de México luego de su paso por la zona más occidental de Cuba, por Pinal del Río, y luego su desplazamiento es tal como se había previsto, como lo habían previsto los pronosticadores del Centro Nacional de Huracanes. Va a impactar Louisiana y Texas y tiene un desplazamiento, bueno, prácticamente hasta Kentucky, pero obviamente luego se convierte en tormenta para después debilitarse y ser para el día sábado depresión tropical. Se cree que para la noche de este miércoles ya estaría impactando según la velocidad de desplazamiento de este ciclón, que reitero, tiene una velocidad de desplazamiento de 15 millas por hora y vientos de 110 millas por hora. Estaremos bien pendientes del aura. Tienes otro mapa también del aura, María Fernanda. Sí, el histórico. Vamos a ver el histórico. Como todos sabemos, pues parte de aguas del Caribe pasó por Puerto Rico, República Dominicana. Su cono de influencia se vino hacia la zona sur de Cuba para luego afectar la zona sur occidental de la isla y ahora se encuentra en el Golfo de México con una proyección de entrar a tierra por los estados de Louisiana y Texas. Quizá hacia las horas del mediodía de hoy, los pronosticadores y los estudiosos del Centro Nacional de Huracanes, ubicado acá en la ciudad de Miami, podrán darnos con exactitud la fuerza, la intensidad, con la que este potente ciclón va a impactar a la zona central de los Estados Unidos. Nosotros vamos a estarlo monitoreando y a presentarles a ustedes los reportes en Noticias EBTV. Vamos al pronóstico meteorológico de hoy. Para hoy se espera un día con 40% de probabilidad de precipitaciones, lluvias intermitentes. Este es el mapa de las temperaturas. Pero vamos de una vez a aclararles las temperaturas para el día de hoy. Allá fueron 84, 83, 85 en algunos sectores con una sensación térmica cercana a los 92 grados Fahrenheit. Obviamente, hacia las horas de la tarde esto se va a incrementar. Hay mucho vapor de agua en la atmósfera, lo que genera un calor sofocante que se espera para la tarde de hoy. Reitero, con un 40% de probabilidades de precipitaciones, lo cual pudiera arrojar lluvias intermitentes en horas de la tarde. Fíjense ustedes cómo en este mapa, ustedes ven a la izquierda de sus pantallas, alguna influencia del aura que todavía está en la costa oeste de nuestra región. Pero los vientos del este lo empujan, literalmente, hacia su trayectoria prevista. Así que 40% de potencial de lluvias para este día. Si abrimos un poco más y vemos la zona donde está el sur de la Florida, lo que significa desde Palm Beach hasta Los Cayos, vemos algunos pequeños focos verdes que son esos aguaceros dispersos que se van a estar registrando durante el día de hoy, con una temperatura máxima de 97 grados y una mínima de 85 durante la jornada. Ahora sí, vamos a revisar en qué estado se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas. Y vamos con las cámaras de tránsito. Hay bastante volumen de vehículos, pero sin retraso. En este momento estamos presentando para ustedes la autopista 826 o Palmento. Y esto es en su entrada a las 58 calles del noroeste. La cámara está viendo hacia el sur, pero de cualquier manera, como ustedes se darán cuenta, hay bastante volumen de vehículos, pero ningún retraso que reportar ni entrando ni saliendo de la calle 58 del noroeste para ingresar o abandonar la 826. El uso del carril expreso está siendo utilizado, así que como se darán cuenta, no hay retrasos, pero sí un alto volumen de vehículos. Pasamos a la siguiente y ahí les presentamos la 32 del suroeste, el otro extremo hacia el sur de nuestra área, bastante despejada la zona de entrada a Coral Way y la ruta que conduce a la zona suroeste de la ciudad, también utilizando el Palmeto 826. Pasamos a otra cámara. Y esto es 103. Esto es entrada y salida de la ciudad de Jallalía. Como es costumbre, bastante volumen de vehículos. Esto es 826 con 103. Como se darán cuenta, en esta parte siempre conseguimos un volumen de vehículos bastante regular, pero no hay ningún retraso, simplemente la convergencia de vehículos que vienen por la 826 rumbo norte y la salida de los vehículos de la ciudad que progresa. Pasamos a la siguiente cámara y esto es West Flagler. La cámara está en sentido sur, como se darán cuenta, hay mayor circulación de vehículos en sentido norte que en sentido sur. Usted puede entrar a Coral Way por la 24, también puede incorporarse a la 836 si se sale media milla más atrás. Pasamos a la siguiente. Y esto es la 826 con 122. Esto es una milla y media más adelante que la que vimos anteriormente, lo cual indica que ese congestionamiento de vehículos es por la salida de Jallalía. Ya acá fluye mejor el tránsito y si usted se incorpora a la I-75, va a conseguir completamente despejada la zona para ir en rumbo norte hacia el condado Bragua. Así que si usted circula por la 826 y consigue un poco de retraso en la 103, milla y media más adelante, en la 122, se libera el tránsito y usted puede subirse a la I-75 o continuar por la 826 sin ningún retraso. En sentido contrario, volumen de vehículos, pero sin retrasos ni ningún accidente que reportar. Tenemos otra más, María Fernanda. Bueno, la 826, ¿esto es con qué? Con la 17 del suroeste. Totalmente despejada. El palmeto en este momento es la mejor opción en la ciudad, como se darán cuenta, tanto bien al sur, como es el caso de la 17 del suroeste y la 32 del suroeste, como bien hacia el norte, como la 122 o la 103, se mantiene con buena circulación y sin retrasos. ¿Todavía queda otra? Aquí tenemos el empalme de la I-75. Es exactamente el sentido contrario de cuando le dije si quería subir hacia el condado Bragua. Aquí está la cámara montada en la rampa. Usted se puede incorporar a la 826 sin ningún tipo de retraso. Por lo general, se hace un embotellamiento en esa zona, pero en este momento no lo registra. Como se darán cuenta, es justo frente al palmeto hospital, que lo ven ustedes a mano derecha de su pantalla. Es decir, absolutamente transitable y sin problemas la salida, mejor dicho, de la Interestatal 75 para conectar con la 826. De esta manera les hemos presentado, amigos, el pronóstico meteorológico y el estado en el que se encuentran nuestras autopistas, calles y avenidas. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes.